Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Rafael, ¿eres pintor, artista o qué eres, Rafa? Sí, soy pintor. ¿Cómo empezaste con este tema de la pintura? Pues, desde niño fue mi mayor diversión, mi principal hobby. Realmente fue por eso, por el entretenimiento. No sé, me divertía más que los videojuegos, me divertía más que el fútbol. Oye, y luego platícanos de este Galaxy 500 modelo 1967. Cuéntanos cómo llegó primero a manos de tu papá y cómo ha sido ese encuentro contigo. Mi papá lo compraría hace unos 10 años, en un estado bastante deplorable, pero la lámina estaba buena. Y, pues, traía el motor original. Entonces, pues, son sus aficiones, ¿no? Trabaja con labineros y mecánicos. Y le tarda bastante. Este, van cargando todos los emblemas o las cosas de Estados Unidos o de su fiatra. Entonces, es un proceso sumamente artesanal. Se tardaría así, pues, más o menos unos... De que lo compró a que lo empezó a arreglar, unos 7 años. Estaba ya arrumbado y ya poco a poco fue dándole lámina y así. Y, pues, ahora me lo pasó a mí como legado. ¿Qué te dijo cuando te lo dio? Espero sepas valorarlo. ¿Y si lo estás valorando, Rafa? Estoy aprendiendo a conocerlo porque no soy de esta era. Entonces, me está gustando bastante algunas cosas. Algunas cosas se me hacen complicadas. Este, pero sí, como que... Quiero, en un momento, fusionar mi era con esta era pasada. Quiero meterle un poquito de tecnología, cámaras, alguna pantalla. Quiero buscar la manera de unirnos, ¿no? A mi padre y a mí. Galaxy. Galaxy 500. Sí, es un coche que marcó una era en los setentas. Y, bueno, pues, en los autos musculosos, los musculitados que tanto los conocemos. Y, bueno, pues, sí, se ven muy pocos hoy en día rodando, sobre todo en Guadalajara. Y, bueno, pues, lo estamos viendo ahorita que estamos recorriendo este corredor que nos conecta con la Villa Panamericana y el Estadio de las Chivas hasta los mismos ciclistas se detienen para apreciar esta belleza con ruedas que la verdad es que es un agasajo venir aquí charlando con Rafa. 53 años nada más tiene este carrito, perdón, si no es que más, porque los lanzan un año antes. Y, bueno, pues, es un coche que marca tendencia, que marcó toda una era en la época de los Muscle Car. Y, bueno, pues, conocer también la historia de cómo llegó a manos de Rafa y la fusión con el arte, pues, sí me da otra perspectiva de este auto y enriquece más esta charla con el buen Rafa. Así es, no, pues, enhorabuena Rafa, gracias por esta plática y gracias por esta prueba de manejo. ¡Suscríbete al canal!